Oye nena, que era la rumba de los cerros, para nosotros somos la rumba de Escocia. Ave María Morena, vamos aquí vienen los muchachos de Escocia. Ave María Morena, los llevan en la sangre tú ves. Ave María Morena, ven, pero que ven, Morena Santa. Ave María Morena, Morena Santa de Milaguayra. Ave María Morena, ahí gozaremos la noche entera. ¡Azúcar! Ave María Morena, La rumba me está llamando Bombón, dile que ya voy Que me espere un momentito Mientras canta un guaguacón Dile que no es un desprecio Que vive mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguacó Si quiere gozar, si quiere bailar Se baila Mario, él también lo se dijo Quimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Todo aquel que piense que la vida es ley igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida de todo nadie es solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más peligro vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más peligro vivir cantando ¡Azúcar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!